Música Nos reencontramos en este curso de formación y entrenamiento en Jarnelería y Paisajismo auspiciado y organizado por el gobierno de San Carlos Centro para esta Escuela Virtual de Jarnelería y Paisajismo desde aquí, desde San Carlos Centro. Esta vez estamos en el Centro de Exposición y Venta de Productos San Carlinos, ubicado en pleno centro de la ciudad. Y elegimos este lugar porque queremos mostrarles algunos espacios que tienen que ver con el tema de hoy, que son las plantas de interior, su cuidado, su manejo, su mantenimiento. Consideramos que las imágenes que ustedes van a ver ahora van a ilustrar bastante bien lo que queremos decir con respecto al uso de las plantas de interior, que no necesariamente tienen que estar siempre bajo techo, sino que pueden estar compartiendo espacios donde les damos abrigo, reparo o contención en las condiciones en que ellas habitualmente están acostumbradas a vivir. Por eso hay plantas tropicales y subtropicales que podemos adaptar a nuestro clima y permitir realizar jardines en exterior, protegidos, o el uso, digamos, de plantas en interior, que es más que nada a lo que vamos a dedicar el capítulo del curso de hoy. La razón por la cual vamos a hablar de esto es que ustedes conozcan las necesidades de las plantas, que les sirve, por supuesto, para todo tipo de actividad. Pero fundamentalmente porque consideramos que como salida laboral, el mantenimiento de espacios grandes pero bajo cubierta, como son las galerías comerciales, los shoppings, las instituciones crediticias, los complejos sanatoriales, requieren y ofrecen o digamos convocan mano de obra y es una salida laboral importante para ustedes. Sobre todo porque es una actividad, la del mantenimiento de las plantas de interior, que requiere de una frecuencia de trabajo que les va a dar la posibilidad de tener una relación laboral y una fuente, ¿no es cierto?, de ingresos interesante y continua. Hay grandes diferencias, voy diciendo esto mientras la cámara va a ir mostrando plantas que tenemos luego descriptas, que ustedes van a ver, que pueden convivir tanto en interior como exterior. va a mostrar también grandes volúmenes, ¿no es cierto?, en palmeras, rafis, areca y otras especies, Washingtonia, por ejemplo, que ustedes van a ver en los espacios que están en exterior pero abrigados de alguna manera por el edificio, por la contención que genera la construcción y por supuesto que han sido colocadas en las condiciones y con los requisitos que vamos a describir ahora en el curso, pero para que ustedes comprendan cómo se puede tropicalizar de alguna manera un ambiente utilizando plantas de interior, usándolas en el exterior. Vamos a dedicar entonces un tiempito a analizar este tema de las plantas de interior. Aquí tenemos una dracena indivisa, detrás van a ver otras especies, algunas adentro, otras en el exterior. Es, como les digo, una fuente laboral muy importante porque los complejos como este, por ejemplo, en el que estamos ahora y los del tipo que hemos descrito anteriormente, requieren de gran cantidad de plantas de interior que son las que le dan ese, digamos, contenido de vida, esa característica, digamos, de humanizar, de ablandar, digamos, las obras edilicias, utilizando el verde para ello. Y cuando se colocan en centros comerciales o en diferentes emprendimientos, se colocan en grandes cantidades. El trabajo que requieren es importantísimo. Recordemos siempre lo que en los primeros cursos habíamos hablado respecto de la presencia, ¿no es cierto?, la forma en que nos presentamos a trabajar en estos lugares. Es uno de los lugares donde es imprescindible que el auxiliar esté bien presentado del punto de vista del aseo, del punto de vista de la vestimenta. Y además es un trabajo que se adapta muy bien al trabajo que no requiere esfuerzo, ¿no es cierto?, con lo cual, y al trabajo que requiere de sensibilidad para comprender las necesidades de la planta. Así que es una interesante salida laboral para el grupo de jardineras femeninas, sobre todo, ¿no es cierto? Vamos entonces a comenzar describiendo las condiciones de vida, los requisitos de este tipo de planta para que ustedes tengan los elementos para poder cuidarlas, controlarlas y así tener una alternativa laboral que anexar a la jardinería del exterior. Las plantas de interior, como estábamos diciendo al comenzar esta clase, son plantas que provienen de zonas del planeta, donde los climas son similares a los que tenemos al interior de nuestros hogares. Es decir, están habituadas a vivir en condiciones de climas templados, sino tropicales, pero de alguna manera morigerados o atenuados por la influencia de la vegetación. Normalmente son climas de elevada humedad y de temperaturas importantes, con enorme cantidad de materia orgánica descompuesta y sin descomponer en el suelo, en capas sucesivas. Suelos ricos, profundos, ácidos. Y esas plantas son las que los seres humanos hemos adaptado al interior de nuestros hogares, al interior de nuestros negocios, al interior de grandes centros comerciales. Por eso, cuando se cuidan y se mantienen este tipo de plantas, es necesario tener en cuenta todas estas condiciones. Pensar en ellas como una planta tropical o subtropical, que vive protegida por otras plantas, en un ambiente de elevada humedad relativa, con poca influencia del viento y con variaciones de temperatura mínimas entre el día y la noche. A su vez, si pensamos en el suelo que requieren estas plantas, la primera condición que el suelo de una planta de interior debe tener es la de tener muy buen drenaje. Después ustedes verán en la descripción de cada una de ellas que hay algunas que son de ambientes un poco más cercanos a cursos o a lugares donde se deposita el agua y por lo tanto necesitan hidratación permanente desde abajo, desde un plato, desde un recipiente para tomar agua por sus raíces. A ninguna de ellas le gusta el sol directo y esto es por la protección que tienen y sobre todo le gustan, como decíamos recién, los suelos profundos con materia orgánica y acá vamos a distinguir materia orgánica compostada, materia orgánica en proceso de descomposición y materia orgánica sin descomponer. Esas son las condiciones del suelo tropical o subtropical del bosque, los grandes bosques tropicales y subtropicales que no son particularmente similares a lo que sería un suelo de compost o un suelo de lombricompuesto. Tienen muchísima mayor proporción de bacterias trabajando, tienen más acidez y están en permanente proceso de cambio. Esto también a veces en los suelos de esas regiones genera algunas temperaturas en el suelo que son también lo que las raíces buscan para estarlos sanas, para estar bien. Tener un suelo que les provea materia orgánica en descomposición, recién descompuesta y una proporción de ella ya completamente descompuesta y sobre todo que tengan muy buen drenaje para que la planta se mantenga hidratada pero no encharcada, como digo, excepto algunas exposiciones. Por exposiciones quiero decir algunas situaciones, perdón, que tienen que ver con la cercanía a cursos de agua o a lugares donde se deposite el agua. No obstante, son plantas que requieren de agua salvo las crasas y las suculentas que ya las vemos en un momento pero requieren riego frecuente y no abundante. Piensen ustedes en el clima tropical o subtropical cuando todos los días prácticamente se producen precipitaciones normalmente esas precipitaciones se producen en horas de la noche y al día siguiente el sol vuelve a brillar. Así que estos aguaceros digamos que se dan en las zonas subtropicales es lo que tenemos que imitar nosotros en cuanto a la forma de riego. Es decir, un riego frecuente pero no abundante con agua de muy buena calidad y si no tenemos un suelo perfecto con materia orgánica en descomposición un poquitito acidificada colocando media cucharadita de té en un balde de 10 litros de agua conseguimos acidificar un poco el agua y esto va a favorecer a las plantas. Este riego frecuente y abundante también significa la necesidad perdón la necesidad de aporte de minerales. Así que estas plantas por lo menos cuatro veces al año sobre todo en la temporada de crecimiento la temporada no de receso digamos aunque estén en el interior el acortamiento de los días hace que la planta la menor cantidad de horas de luz quiero decir que la planta esté en alguna especie de receso el resto del año esto es el otoño profundo o el invierno pero el resto del año necesitan frecuentes no abundantes tampoco fertilizaciones con los fertilizantes comunes que tenemos ¿no es cierto? Las plantas crasas y suculentas requieren también riegos mínimos y no tan frecuentes es decir en la planta crasa lo que se recomienda en los cactus en las suculentas lo que se recomienda es regar cuando la tierra ya comience a verse seca cuando uno mueve la tierra en la parte superior en los primeros centímetros no encuentra humedad es decir que hay que espaciar mucho más los riegos que en las demás ¿no es cierto? esta característica fundamental de mantenimiento hace que también uno tenga que programar el servicio esto tiene que ver con lo comercial o con lo laboral ¿no? el auxiliar de jardinería que sea contratado o que haga una oferta laboral para trabajar en este tipo de temas tiene que saber que sus visitas al lugar que tiene que mantener tienen que ser frecuentes ¿eh? una frecuencia de dos o tres veces por semana sería lo básico ¿eh? lo mejor sería quizás una presencia diaria pero a veces eso no puede digamos colocarse en un presupuesto salvo que se combine esta tarea de interior con la tarea de mantenimiento de exterior pero este servicio es el que estas plantas necesitan ¿qué más necesitan? bueno necesitan algunos cuidados porque en la naturaleza ¿no es cierto? el agua pura de lluvia no la podemos replicar en nuestro sistema ¿no es cierto? y entonces no podemos lavar las hojas como frecuentemente ocurre en la naturaleza así que periódicamente hay que limpiar la tierra que se deposita en las hojas utilizando un algodón embebido en agua de lluvia existen productos que las protegen que les dan brillo productos comerciales y ese mantenimiento también hay que tenerlo en cuenta ¿no es cierto? en la este en el cuidado de estas plantas necesitan de poda de las hojas que van muriendo porque son plantas que están en permanente crecimiento sobre todo aquellas que tienen carácter digamos de enredadera o con cercillos ya las vamos a ver y hay que estar retirando digamos las hojas que se ponen amarillas o que o que se van están digamos pasando a color no el color no ideal no apurarse a hacerlo porque no olviden que lo que la hoja abandona al cambiar de color lo toma la planta para continuar digamos con su ciclo vital la la situación digamos más frecuente ¿no es cierto? es la de algún amarillamiento o emblanquecimiento y ahí hay que estar muy atentos porque las causas pueden ser muy variadas primero asegurarse de que las plantas no reciban rayos de sol directos porque necesitan luz difusa no luz que pegue directamente desde el sol sino que reboten en los ambientes ¿no es cierto? y la reciban digamos como en una segunda andanada por lo tanto no pueden estar directamente frente a las ventanas sino hay una cortina o algún filtro digamos solar como un blackout o algo así que filtre ¿no es cierto? la luz del sol esa puede ser una causa de amarillamiento la otra causa terminal y digamos indeseable totalmente es la falta de riego la disminución o el hecho de la frecuencia de riego hay que calcularla también en función de la salud de la planta ¿no es cierto? cuando hay emblanquecimiento puede ser esa una de las causas o amarillamiento otra puede ser la falta de minerales y ahí hay que corregir con la fertilización del suelo y si se quiere una corrección rápida utilizar los fertilizantes foliares que se colocan como un rocío utilizando la mejor calidad de agua posible sobre las hojas pero esto también hay que hacerlo con relativa distanciamiento ¿no es cierto? porque toda la humedad excesiva es enemiga ¿no? y en cuanto a plagas son afectadas por hongos para eso en la próxima clase vamos a hablar un poco de cuáles son los fungicidas insecticidas y acaricidas más comunes que debemos conocer cuáles son sus características y cómo utilizarlos y las dosis digamos son similares a las que usamos en las plantas de exterior lo importante digamos del conocimiento y el manejo de estas plantas de interior es estar muy atentos a los cambios que se puedan producir en los ambientes cerrados tenemos un manejo digamos del espacio interior durante los meses de verano que requiere del uso de aire acondicionado y ahí tenemos que ver cómo están orientadas las salidas de esos aire acondicionado para que no reciban ni corrientes de aire ni directamente digamos del aire acondicionado temperaturas que no son las temperaturas que les son deseables ¿no es cierto? esto también es una de las causas de amarillamiento o de decaimiento de las plantas y en los meses de invierno la cercanía a las fuentes de calor también tenemos que regularla tenemos que estar seguros de que no nos produzca un desecamiento o un calentamiento digamos de las hojas o un desecamiento me refiero del suelo por la disminución de la humedad ambiente ¿no es cierto? entonces en casos extremos sean por temperaturas altas en verano o por el desecamiento del aire interior digamos del edificio por el efecto de la calefacción bueno ahí debemos recurrir al rociado con agua como les digo de la mejor calidad y este en todo caso existen unas barreras de silicona que son unos aerosoles que se consiguen en el mercado que sirven para digamos de alguna manera disminuir la transpiración de las hojas y que estas plantas se mantengan los sanas bueno ahora vamos a pasar a ver un poquito en detalle las más conocidas las más comunes más utilizadas y hablaremos en detalle de cada una de ellas vamos a mostrar algunos ejemplos de plantas de interior y en general reforzaremos los criterios que señalamos de manera general en la introducción este es uno de los tantos ficus lo tomamos como ejemplo pero existen otros ficus de hojas más pequeñas son todos de origen tropical este en particular por su rareza no es cierto para señalarlo lo que quiero decirles con respecto a estas plantas sobre todo pasa mucho con el ficus común pero esta también es una planta que puesta al aire libre en las condiciones adecuadas en zonas digamos donde hay influencia de la humedad del río y donde no descienden las temperaturas se transforman en árboles gigantescos estas plantas son en realidad provenientes de Asia Menor digamos de zonas tropicales digamos húmedas son hindúes digamos de regiones donde el clima tropical es muy acentuado y las lluvias muy muy persistentes llegaron a través de marinos digamos de origen portugués a Brasil y desde allí se han comenzado a distribuir simplemente el cuidado no es cierto de temperaturas y tener en cuenta que puesta al aire libre se transforman en árboles gigantescos el caso de los ficus es típico cuando ya vemos que superan las macetas la tentación es colocarlo en la vereda y terminamos teniendo un problema no es cierto con el ficus con los gomeros que son también de comportamiento similar bueno esta es una planta muy extraña pero muy vistosa sobrevive muy bien a la intemperie incluso en nuestra región se comporta muy bien hay que elegir bien el espacio porque esa forma de botella luego se va haciendo cada vez más grande y va como ustedes ven completando el espacio así que hay que darle lugar para crecer perfecta para colocar en el interior pero también para colocar en una galería o en un frente de la casa que no reciba sol demasiado intenso bajo la sombra de algunas plantas se desarrolla muy bien esta descolgante pero suculenta es interesante para cuando no se puede mantener cuando no tiene dificultades o no puede acceder digamos a ella es importante tenerla en cuenta otro tipo de planta que también requiere muy pocos cuidados y que embellece digamos y decora paredes muros como ustedes ven aquí sobre estantes la maranta tiene el apodo de planta de la oración porque como decimos por la noche tiende a cerrar sus hojas como muestra digamos de reflexión la asimilamos a eso ¿no es cierto? necesita un sustrato muy rico en materia orgánica pero a su vez liviano por eso la turba es lo ideal como un sustrato para jazz y el riego abundante croton hay enorme cantidad uno de los más vistosos es este que tiene estas flores rojizas no sol directo como la mayoría de las de las de las de interior y este el agregado de humedad a través del rociado es importante en esta planta el lazo de amor es un clásico es una planta muy muy plástica la vemos en veredas la vemos en balcones la vemos en patios y en interior también necesita fertilidad es importante que no nos olvidemos de ella porque aunque sea modesta tiene una gran capacidad de crecimiento y muy fácil multiplicación los helechos son la tentación de los viajes de vacaciones los helechos crecen en lugares umbríos con sombra a veces aquí en la zona uno recorre lotes de campo que tienen en su interior algunos montes que han quedado cerrados con crecimiento natural de plantas y en su interior encontramos a los helechos que aman la humedad permanente pero que circule en sus raíces o sea necesitan permeabilidad por eso crecen también en las cascadas necesitan humedad en el aire por eso es muy común que los veamos colocados en lugares como antebaños por ejemplo donde el vapor del agua les ayuda a crecer mejor y este a pesar de que en la naturaleza no es cierto están creciendo en rocas necesitan materia orgánica en sus raíces pero sobre todo raíces que se humedezcan y se secan o sea riegos frecuentes con el auge digamos de la decoración y con los espacios cerrados tienen inconveniente con la presencia de los cambios de temperatura con la presencia de algún aire acondicionado que les tire aire frío encima pero puestas a una luz no directa con alguna humedad más o menos constante con un riego frecuente sobre todo con riego con agua de lluvia funcionan muy bien este es un poco este el caballito de batalla ustedes van a ir a los shopping van a ir a las galerías y lo van a ver por todas partes es muy plástica los hay más verdes los hay variegados interesante planta para formar columnas para hacer la colgante para correr sobre digamos barandas de galerías digamos de escaleras de galerías este una planta que es un poco básica y fundamental y que nunca falla no es este muy sensible a la luz pero la luz directa directa no le gusta estas son una belleza todos tenemos el deseo de obtener algunas de ellas yo tanto con esta como spatifilum que vamos a ver un poquito más abajo creo que el secreto está en la humedad ambiente y la temperatura necesitan temperaturas estables y relativamente altas superiores como dice aquí la diapositiva a 15 grados pero lo que más necesitan es un suelo orgánico y no un suelo orgánico me refiero a un suelo de compost necesitan materia orgánica sin descomponer digamos algo de lo que le colocamos en la base tiene que estar en proceso de descomposición porque eso ayuda a acidificar el suelo las heces de palomas por ejemplo las heces de gallina en pequeña proporción ¿no es cierto? y en todo caso tierra de de lombrices todavía no completamente procesada son el sustrato fundamental que ellas necesitan además de la temperatura y el rociado o el mantenimiento de una humedad relativa alta tilancia como otros casos que vamos a ver es un caso tilancia es el género al que pertenecen los claveles del aire así que imaginen ustedes que esta es una planta muy poco exigente que prácticamente puede vivir de lo que el polvo atmosférico es fundamental la temperatura y agua muy poquita la necesaria para que sobreviva piensen que un clavel del aire sobrevive sobre una rama solamente con lo que recibe de lluvia esporádicamente rocilla y demás y el agua se va porque no queda en el árbol pero se beneficia con la sombra que el árbol aporta y con el polvo atmosférico así que mucho cuidado con el riego excesivo en esta especie todos los que sean carnosas esta como la que vamos a ver a continuación hay que como decíamos en la introducción espaciar los riegos regar solamente cuando la tierra esté seca el exceso de humedad las daña e ir controlando el nacimiento de hijuelos para que digamos vaya siempre teniendo lugar la planta principal acá tenemos otro caso de una planta crasa crasa en general la crasa más común es la echeverría ¿no es cierto? reservan agua en sus hojas ustedes ven que ocupan la totalidad de la maceta y eso hace que la poquita humedad que le coloquemos también su propia sombra la mantenga así que poco riego y no una exposición tan directa al sol quizás los cactus son más resistentes a la exposición directa que este tipo de crasas una planta muy noble en interior muy noble en galerías incluso en el exterior bajo árboles tenemos que tutorarla que enderezarla que mantenerla erguida pero que en un espacio amplio es una planta interesante para utilizar la violeta africana aparece mucho en el mercado como una planta de esta época de primavera pero es una planta muy duradera solamente hay que entender que la temperatura es su su límite ¿no es cierto? necesita temperaturas más o menos elevadas y luminosidad pero no excesiva acá estamos en el caso que mencionábamos recién el espatifilo también recuerden lo importante que es el sustrato de esta planta y tiene como ven allí virtudes que tienen que ver con la limpieza del aire y demás es una planta que una vez establecida y encontrado su lugar nos da muchas satisfacciones y que vive muchísimos años esta es de interior y es de exterior pero en interior como se mantiene más lo sana sufre menos digamos las inclemencias toma un carácter menos agresivo y menos rústico que el que tiene en exterior es importante considerarla no requiere prácticamente mantenimiento puede vivir mucho tiempo sin riego y es una alternativa para casas de fines de semana para lugares que no se visitan frecuentemente tenerlo en cuenta para recomendar a los clientes como símbolo de un grupo de plantas que van a encontrar en viveros no solamente esta especie sino muchas más son plantas que precisan de la limpieza de sus hojas al no tener efecto de la lluvia y al ser hojas muy amplias estas y otras especies recuerden que la limpieza con agua de lluvia con un algodón con un paño húmedo frecuente ayuda a mantenerlas ¿no es cierto? y a mantener el brillo de la planta la hiedra es otra de las rústicas que también van a ver en shoppings en galerías en galerías me refiero a galerías comerciales ¿no es cierto? no solamente en galerías hacia el exterior es una hiedra mínima es una hiedra de pequeño tamaño puede crecer en ausencia prácticamente de luz con luz muy tenue o un poquito de influencia de la luz no le va a hacer mal pero son plantas que crecen bajo árboles así que no le demos una heliofanía una disposición de luz demasiado intensa como como tienen carácter trepador y zarcillos y se adhieren unas con otras se pueden combinar digamos formando especies de decoración bajo cierta altura de los techos de los hielorrasos de líneas digamos de pared cascadas o sectores digamos que se quieren digamos completar con verde ¿no? ni hablar que se utiliza mucho en paredes verdes la de la cena es una planta que es comercialmente muy conocida se comporta tanto en exterior como en interior son muy muy normalmente digamos cultivadas hay otra de la cena de color morado que crece naturalmente en los climas húmedos y subtropicales como ustedes van a cuando ustedes vayan a misiones la van a ver en las puertas de las casas crecen prácticamente en forma natural no son muy exigentes y estas son las que al estar dentro devuelven digamos en belleza y en brillo y en crecimiento lo que a lo mejor en el exterior las hace poder sobrevivir ¿no es cierto? así que poco riego y un lugar con un poquito más de luz que las demás el palo de agua es un clásico también sensible a la temperatura le gusta tener agua y absorber agua en forma permanente pero no tener las raíces mojadas entonces se le coloca un plato debajo con agua para que tome hay que vigilar que digamos que los agujeros de la maceta estén siempre permeables ¿no es verdad? para que desde ahí puedan absorber agua por capilaridad y es una planta muy longeva no hay que olvidarse de fertilizarla porque consume mucho fertilizante porque crece mucho y por ahí el amarillamiento que vemos es causa de la falta de alimento aquí tenemos una planta muy plástica puede crecer casi casi en ausencia de humedad va variando ella su coloración si la colocamos afuera va a tener más tintes amarillos si la tenemos en interior va a ir hacia un verde más oscuro e intenso muy poca agua necesita muy poco cuidado solamente las podas los despuntes ¿no es cierto? y espacio para continuar creciendo otro caso típico de las plantas de interior van a encontrar de este porte de esta característica muchísima cantidad de plantas en los viveros solamente para este que la considere aspidistra es también una planta que si van a las zonas zootroficales la van a ver en exterior y por eso mismo se adapta fácilmente a la comodidad al confort que le dan los interiores la van a ver siempre en los en las salas de espera la van a ver en los pasillos por su capacidad de adaptación la clivia también es una planta de exterior que crece bajo sombra pero que responde muy bien al interior casi casi sin riego pero cuanto más la ayudemos florece muy temprano florece en julio agosto es una planta que nos da flor cuando las demás no tienen requiere muy poca luz y realmente un cuidado mínimo tipos como la planta del dinero como la menta de los gatos este tipo de forma de hojas hay varias dentro de la interior son dentro de todo fáciles de mantener sensibles a la temperatura eso sí el aloe también crece perfectamente en exterior y a pleno sol pero también responde al uso en interior se asocia digamos a los ambientes de cocina normalmente se decoran los ambientes de cocina con este tipo de especies aporta las virtudes que ustedes saben y es una planta que se aprecia en el interior también como es una planta suculenta los cuidados son limitadísimos la planta de jade también la van a encontrar como crásula es una planta que tiene tallo y hojas carnosas muy fácil de multiplicar también una solución para los espacios de interior donde tenemos poca oportunidad de mantenimiento lo mismo pasa con los calanchoes que tienen variedad de colores y formas y que se pueden utilizar sobre todo los de hojas más grandes muy bien en interior y también en exterior de las orquídeas que son todo un capítulo en el cultivo de plantas mencionamos esta la felanopsis la van a encontrar la van a ver muy frecuentemente aquí a ustedes como auxiliares en jardinería lo que les tiene que importar es que el sustrato tiene que ser sustrato específico para orquídeas nada de tierra prácticamente nada de tierra cáscara de pino y carbón ese es el sustrato típico de una orquídea no quiere tener agua en las raíces hay que regarla espaciadamente no dejarla sin regar pero por lo menos tratar de hacerlo semanalmente si lo necesita y responde con mucha nobleza obviamente es una planta que florece en invierno y por ello digo obviamente porque cuando uno recorre el clima subtropical ve que aparecen estas plantas cuando todavía no se han producido las lluvias muy intensas pero eso tiene la contraparte de que viven de la humedad que han guardado en las estaciones de lluvia previa ¿no es cierto? entonces previo al invierno hay que estar digamos preparados en otoño otoño temprano para regarlas y para fertilizarlas y entonces logramos este tipo de floración que a veces nos parece imposible pero sin embargo la planta con su nobleza lo hacen por nosotros céspitosa que es muy de porte muy bajo este césped muy parecido al oxalis al al trébol este agrio si la descuidamos un día o dos días pierde tu urgencia se enferma se seca pero con un riego periódico y digamos este con un riego no muy abundante se mantiene por mucho tiempo y da una nota de color ¿no es cierto? y de luz en los espacios este de interior esta es otra planta bien típica de la familia de los ananáes ¿eh? y que no olvidemos que a pesar de su aparente rusticidad es una planta de clima subtropical y que requiere mucha humedad y riego frecuente pero permeabilidad en el sustrato ¿no es cierto? son de temperaturas altas necesitan estar en ambientes que estén permanentemente climatizados o que tengan una exposición al sol que lo mantenga a una cierta temperatura siempre y con luminosidad importante ¿no es cierto? no no sol directo pero tener buena luminosidad bueno estos son algunos de los ejemplos más característicos que queremos transmitir pero no escapan a las recomendaciones que hemos dado en la parte inicial y que tienen que ver con las condiciones necesarias de vida ¿eh? para estas plantas de interior ¿no es cierto? 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 ¿no es cierto?